Si quieres un auténtico resultado de peluquería, esta plancha de pelo Babilis es tu solución. Utiliza una tecnología que calienta de manera uniforme las placas. Así consigues que tu cabello reciba el mismo calor y el mínimo número de pasadas. Y gracias a sus placas de cerámica con infusión de diamante y el sistema iónico, conseguirás un cabello suave, sin encrespamiento y con un brillo espectacular. Cuenta con 10 ajustes digitales de temperatura y una función de memoria para registrar la que mejor se adapta a tu cabello. ¿A qué estás esperando? ¡Acércate a tu tienda a mirar!